A TODO DEPORTES Seguimos en A TODO DEPORTES Vamos a presentarles ahora a la licenciada Soledad Stratiotis Ella es psicóloga especialista en deportes Nos va a hablar en estos tiempos que estamos viviendo De la ansiedad, de la presión de los deportistas Cómo sobrellevarla, qué es lo que puede pasar Su óptica en esta presentación exclusiva aquí en A TODO DEPORTES Hola, mi nombre es Soledad Stratiotis Soy psicóloga recibida en la UBA, especializada en deporte, en APDA Y hoy les voy a contar un poquito el papel, el juego que tiene la presión sobre el deportista La presión es una fuerza que recae sobre el deportista Y se basa en las expectativas que tiene el deportista sobre sus rendimientos o el entorno Y esto influye y nos condiciona en nuestra conducta deportiva La presión en el deporte está directamente relacionada con la activación Hay que pensar en una curva Cuando la activación está en su punto justo Va a ser el mejor momento del desempeño del deportista Porque es el momento en que uno no se da cuenta de que está pasando el tiempo Uno realmente está disfrutando Y está sintiendo placer con la actividad que está realizando Es ese momento en que vamos a realizar las tareas Concentrados, con conciencia plena en el aquí y ahora Concentrándote más en tu rol Que tenés que ocupar en la cancha O sea, un deporte individual, lo que fuese En la cancha con los compañeros en deporte grupal o en deporte individual Pero estás más concentrado en cumplir con tu rol Que en el resultado final que tenés que obtener Ese momento, ese punto justo Se denomina estado de flow Es el momento más deseado Y al que todos tenemos que aspirar como deportista Para poder obtener los mejores resultados O aunque sea quedarnos con que dimos lo mejor Con que cumplimos con la tarea que teníamos que cumplir No estoy pensando en que va a venir la pelota Y yo quiero meter el try No estoy pensando en que va a venir la pelota Y yo voy a hacer Y la voy a meter en el ángulo No Estoy pensando en Primero recibo la pelota Pienso Pienso en ese momento Disfruta el momento en que tengo la pelota Y ahí me activo para hacer lo que tengo que hacer en ese momento Aquí y ahora No a futuro Si yo pienso en que tengo que meter la pelota en el ángulo Primero Voy a estar desconcentrado De que la tengo que recibir y recibir bien Y es probable que falle Puede ser que no Pero puede ser que sí Yo me tengo que concentrar En cumplir con mi tarea Si la ansiedad Genera Si me paso de la ansiedad La presión va a ser demasiada Y mi rendimiento va a caer Lo que hay que ver Con el psicólogo del deporte Es que me está generando tanta ansiedad Hay que tratar de descifrar eso Para poder llegar A disolverla un poco Y estar en el momento de activación propicio para el deporte Bueno voy a contar un ejemplo de presión Que habíamos visto en el posgrado de psicología del deporte De la asociación de psicología del deporte Con el licenciado Marcelo Rofé Hay un caso muy claro de presión Y como la presión te puede jugar en contra Que es el caso del Masters de Shanghai El torneo de maestros Que se lleva a cabo Se llevaba a cabo en noviembre del 2005 En China Y resulta que empiezan a ver lesionados Entran Entra el suplente Gaudio Entra otro suplente Hasta que lo llaman a Nalbandian Que había tenido un año De circuito muy pesado Le había ido muy bien Por eso quedaba como suplente Pero era uno de los últimos suplentes para llamar Nalbandian ya estaba en Córdoba Planeando sus vacaciones Que se iba a pescar con sus amigos Nalbandian estaba en un quillo Entonces resulta que Bueno lo llaman Y tiene que dejar todo Y se va a jugar a Shanghai Empieza el torneo Juega contra nada menos que contra Federer Por supuesto ¿Quién era el preferido del torneo? Y más jugando Contra Nalbandian Por supuesto que Federer Gana el primer partido Federer Le gana fácil a Nalbandian Sigue transcurriendo el torneo Nalbandian gana 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 Hasta que llega a semifinal Llega a semifinal Y le gana A Davidenco En la otra semifinal estaba Gaudio Gaudio jugaba contra Federer Ese partido de Gaudio Es muy interesante Al margen lo que pasó Gaudio estaba Antes de entrar al partido Estaba hablando con la novia Peleándose con la novia Entra al partido Y pierde 6-0-6-0 Estaba con la cabeza en otra No importa que le pasaba a Gaudio El tema de él Pero él estaba con la cabeza en otra ¿Sí? No estaba concentrado en el aquí ahora del partido Pierde 6-0-6-0 Van a una final Llegan a la final Federer Y Nalbandian De nuevo ¿Quién es el favorito del torneo? Federer ¿Quién va a ser el que tiene la presión? ¿Quién va a ser? Federer Empieza el partido Gana el primer set Federer Por Tybrek Gana el segundo El segundo set Federer Tybrek A 11 puntos Ahí nomás Lo gana Un set más Y Federer Se corona como El maestro en Shanghai Van al tercer set Imagínense la presión sobre Federer Van al tercer set Lo gana fácil Nalbandian 6-1 6-1 6-2 Dudo si era 6-2, 6-1 Creo que 6-1, 6-2 6-1 el tercer set 6-2 el cuarto set Fácil Lo ganó fácil Van al quinto set Adivinen quién gana ¿Quién gana? El maestro de Shanghai De 2005 Nalbandian Lo ganan a Nalbandian Y le dicen ¿Qué pasó? Dice Yo tendría que estar pescando En un quillo ¡Feliz! Es el mejor Título de mi carrera Yo no puedo creer Decían Nalbandian Yo tendría que estar pescando En un quillo La presión Totalmente a un costado Y se coronó Con el torneo De maestros de Shanghai ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias.